Y pendientes del desempleo, pero esta vez de manos de cursos que organizan los sindicatos. El próximo será un curso gratuito que organiza ICES UGT para los meses de julio y agosto en sus aulas de formación. Se trata de un curso de ofimática que comenzará el 3 de julio y durará hasta el 30 de agosto en horario de mañana. Por el momento se han reservado 14 plazas para desempleados. Si quieren inscribirse, lo que tienen que hacer es en la sede de UGT inscribirse, rellenar esa solicitud en la plazuela del teatro número 1 entregando la ficha de inscripción, fotocopia del DNI y la fotocopia de la tarjeta de desempleo.